Hola a todos chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestro canal. Yo soy Rocco78 y estamos en un nuevo vídeo de Fichamos y Chetamos. En este caso, estamos con un medio centro del Nantes francés. No es otro que Samuel Mutusami, es un chico de la República Democrática del Congo. Sube 41 niveles, hasta una media de 86. Entonces, vamos a ver, somos capaces de darle los repetidos conseguidos con el Match Day del Nantes. Y a ver si lo dejamos ahí arriba, bien hecho. Vamos a ver, porque a pesar de que no es un jugador con unos números espectaculares, pero sí rinde muy bien en el campo, por lo menos a mí su jugabilidad me gusta bastante. Entonces, vamos a ver si encontramos por aquí al bueno de Mutusami, que ya llevamos tiempo detrás de él, todo hay que decirlo. Entonces, vamos a ver si tenemos los repetidos por aquí de este jugador. Uy, está un poco deslabazado, así que vamos a ir buscándolo poquito a poco. Venga, uno aquí. Dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete. Creo que solo hay siete, vamos a asegurarnos. Creo que solo hay siete Mutusami, que yo creo que es suficiente para subirlo al máximo nivel. Yo creo que sí, que solamente tenemos siete. Yo creo que son suficientes para que se quede completamente hecho el jugador, pero, bueno, a veces nos sorprende a ver si somos capaces de darle esta buena chetada y que se quede ahí a ese nivel. Mira, ya de momento se llegaría hasta el nivel 26, pero tiene que llegar al 41. A ver si lo conseguimos. 63.000 puntos. Pues yo creo que si no se queda hecho, por ahí va a andar. Insisto, este jugador va hasta el nivel 41. Ya estamos por el 30. Puede que sí. Su media es 86, así que se va a quedar ahí, ahí, eh. Pues nivel 38. Le quedarían tres niveles por subir. Vamos a ver en cuánto se queda. Le vamos a dar entrenadores de estos que tengo por aquí. A ver, creo que tenía uno de 4.000. Es que es la verdad que hemos conseguido. De esto es una barbaridad, eh. Yo creo que, mira. Ya está. 700 y pico. Y esos 791 lo arreglamos de cualquier manera. A ver si tenemos por aquí algún jugador que no nos valiera para nada. Que algo sí que le va a dar. Lo que pasa es que todos los que tengo aquí son jugadores susceptibles de chetada. Lo que pasa es que de vez en cuando, por ejemplo, al víncula. Al víncula sí que queda de vez en cuando. Porque pensaba subir al víncula, pero al final me he decantado por los dos jugadores. Yo creo que le vamos a dar víncula, eh. Va a yendir este portero, que no nos interesa para nada. ¿Cuánto le daría? A ver si con un poco de suerte multiplica. Pues mira, yo creo que... 87 puntos, ¿no? Le ha dado lo que era. Bueno, pues venga. Vamos a buscar otro jugador por aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. La verdad que el vídeo es increíble que por 87 tenga que estar aquí mirando. Pero bueno. A ver, algún jugador bola blanca MC que no nos valga. Y que podamos, por ejemplo... Claro, que tener cuidado de no desperdiciar jugadores que ya son del matchday previamente. Eh, pues por ejemplo le vamos a dar... Es que ya nos pasamos. Pues mira, le vamos a dar a este chico. Convertimos en el trato de experiencia. Y se lo vamos a dar a Mutosami para que quede completamente hecho ya el jugador. Entonces ahora nos venimos aquí. MC de 85. Porque se había quedado en 85, si no recuerdo mal. Tiene que estar por aquí, por los que ya están en 86. Se quedan... Bien. Se quedan solamente 87 puntos. Y le vamos a dar a este chaval. A Abdullah Rafi. Y queda hecho. Pues ahí están los 192 puntos que le quedan hechos. Muy bien, pues agresividad 91. Resistencia 94. Insisto, a pesar de que los números no nos digan aparentemente mucho. Yo cuando jugaba con él en el matchday. Me parece un jugador muy importante para ese mediocampo. Yo con un poco de suerte lo voy a llevar al 3 estrellas. A ver si me cuadra la línea. Pero... Si no, pues... Pero me gustaría trabajarlo ahí en el 3 estrellas. Bueno, 23 años para los que busquen jóvenes promesas. De área a área. Muy importante. Es el Rabiot del Nant. Yo lo pongo por el flanco derecho. Bueno, de habilidades tampoco va especialmente mal. Pero bueno, insisto. Aparentemente es un jugador que no nos dice mucho. Pero en su jugabilidad es muy muy buena. Por lo menos a mí me gusta mucho. Así que chicos, hasta aquí la recomendación. Repito, Samuel Moutousami. Mediocentro del Nant, francés, de la Ligue 1. Y bueno, pues... Espero que os haya valido la recomendación. Que podáis utilizarlo en vuestros matchday. Sobre todo con esos representantes de 4 estrellas. Y nada chicos, hasta aquí la recomendación de hoy. Y el vídeo de hoy. Un abrazo muy fuerte a todos. Hay que seguir ahí luchando. Porque parece que va la cosa un poquito mejor. Pero bueno, hay que seguir. Así que hay que estar a tope. Un abrazo muy fuerte. Gracias por apoyar el canal. Y lo he dicho. Mucha suerte, mucho fútbol. Y a por todas. Samuel Moutousami. República Democrática del Congo. Y lo he dicho. Y lo he dicho. Libro. Radio.